Apuestas Unidas del Pacífico ahora es Gane Surred, se llevó a cabo el pasado domingo el sorteo de la promoción del mes de junio en el municipio de Dagua. El 30 de este mes el turno es para los aposadores de Buenaventura. Apuestas Unidas del Pacífico ahora Gane Surred continúa siendo felices a muchos ganadores en toda la región. En el municipio de Dagua entregó dinero en efectivo luego del sorteo de la promoción del mes. Para la ganadora el premio de 300 mil pesos en efectivo llegó en un buen momento. Le agradezco por el premio y que sigan jugando, que sigan apostando a Apuestas Unidas. Con la entrega de este premio Apuestas Unidas ahora Gane Surred sigue incentivando a los apostadores del municipio de Dagua. El sorteo de hoy era la promoción de 300 mil pesos con formularios no ganadores de chances de todos los productos de nuestra empresa. Chance, doble chance, superastro, paga todo, loterías virtuales iguales o mayores a 2 mil pesos. Ahora quienes se alistan son los apostadores de Buenaventura para el sorteo este jueves 30 de junio, cuando se conocerán los nombres de los ganadores de dos premios de medio millón de pesos. Gracias.